¿Cómo están amigos de YouTube Conant? Señores, bienvenidos a un nuevo video y como ustedes lo pidieron a base de likes, reventaron el video del FIFA 16 y yo no podía faltarles sin traerles este FIFA 16 en 2020-2021 en la actualidad. Y me encontré con cosas muy muy extrañas, elegí al Gelas Verona para que no afectara los fichajes, para que se movieran por ahí y vamos a revisar cómo es que estamos hoy en día en junio del 2021. Es la temporada que va a ocurrir de momento, no la que acaba de pasar, sino la siguiente. Entonces, vamos a revisar cómo es que están las competencias, cómo está la Champions League y cómo están algunos de los jugadores, las joyas de este juego. Así que bueno, primero vamos a revisar la Serie A y la Serie A, la Juventus de Turín sigue dominando, solamente perdió dos partidos, anotó 90 goles y perdió, bueno, más bien le anotaron 29 goles, 90 puntos en general. Vamos a ver ahora la Europa League que tenemos por acá, el Schalke 04, uno de los mejores equipos del juego en este momento. La Juventus por ahí perdió en semis contra el Schalke 04. Ahora revisaremos qué joyas tiene este equipo, le ganó al Inter de Milán en la Eurocopa, en la Eurocopa, en la Europa League, perdón. Y ahora vamos a revisar, no estaban licenciadas ninguna de las dos competencias en la Copa de Campeones. El Real Madrid venció al Bayern Múnich, el Manchester United también está por ahí en la pelea. También del otro lado está el Chelsea, está, qué curioso, imagínense. Según yo, el Bayern jugó contra el Chelsea en la primera ronda, después jugó contra el equipo del Olympique de Lyon. Pero bueno, aquí el Olympique de Lyon ni siquiera figura, ah, no, está del otro lado contra el Leverkusen. El City no le pudo ganar, el Atlético perdió contra el Chelsea para que después el Bayern llegara a la final contra el Madrid, que acabó ganando 3 a 2. La Copa Europea la ganó, supongo que es el ganador de esta temporada de la Europa League contra el de la Champions League. En la Liga Italiana, bueno, más bien en la Copa Italiana, el Inter se mide ante el Napoli. Digo, nada tampoco tan extraño como podríamos ver. Y ahora nos vamos a ir a revisar las demás competencias, que esto sí me llevo un sabor de boca interesante. El Bayern Dortmund y el Schalke. A pesar de que el Schalke ganó la Champions League, no se pudo llevar la Bundesliga. De este lado tenemos a la Argentina, tenemos también Colombia, Chile, también tenemos Dinamarca, Escocia. Y aquí tenemos la Liga BBVA. Real Madrid se llevó con 93 puntos. La Liga es un muy buen equipo, el Real Madrid, a pesar de que, bueno, más bien se llevó la Europa League, el Schalke y la Champions League se la llevó el Real Madrid. Se llevó doblete en esta temporada. Muy interesante lo de Real Madrid, el Barcelona por ahí como tercero. Tenemos Estados Unidos, tenemos al PSG siguiendo la dominación en este Liga 1. También está por ahí el AS Mónaco, que tiene jugadores interesantes que ahora vamos a revisar. El Ajax es campeón, el PSV está por ahí en tercero y el segundo el Feyenoord. El Manchester United es el máximo de la Premier League. Está el Chelsea, el City Spurs, Liverpool, Arsenal y nada, nada extraño, nada extraño. Algo que, según yo había visto, es que aquí está el Real Betis, descendió y al final ya va a volver a ascender el Real Betis. Ahora es un equipo decente, me gusta la Real Betis. Y aquí la Roma había descendido, estaba la Roma en la Serie B. Que bueno, al final acaba ascendiendo de regreso, pero qué curioso que la Roma esté en la Serie B. Y ahora vamos a la parte favorita de muchos de ustedes, porque vamos a ver a los jugadores que hay en este modo carrera. Y después nos vamos a ir a checar equipo como el Schalke 04. Quiero ver también el de Real Madrid. Quiero ver por ahí qué hay, qué tenemos por acá. Pero bueno, empecemos con David De Gea, 67 millones, 91, no de global. Tiene bastante buen portero a sus 30 años. Tenemos a Alisson Becker en el Olympique de Lyon con 86 de global, 37 millones. Imagínense, en este momento me parece que va por ahí de los 90 millones. El gran portero de Liverpool. Tenemos a Jonathan Ta con 84, 41 millones. Vale más que Alisson, Jonathan Ta y ahora Jonathan no está tan en el mapa. Jesús Vallejo con 83, uno de los canteranos, creo, de Real Madrid. Uno de los que más risa me da, Virgil van Dijk, el mejor de defensa central de estos momentos. Tiene 80 de global y vale 13 millones, no me lo puedo creer. Leroy Sané, que justamente se movió al Bayern Múnich. Tiene 83, medio derecho. La verdad es que está bastante bien Leroy Sané. Digo, no como ahora. Creo que se fue como por 50 millones al Bayern Múnich. Tenemos, o creo que se fue gratis, no estoy seguro. Pero bueno, tenemos a Bernardo Silva por acá. El del City con 36 millones. Como que antes no subían tanto los jugadores. A esta altura deberíamos tener jugadores como con 99, una cosa así. Paul Pogba sigue en la Juventus con 78 millones 90 de global. Yuri Tielemans, si ustedes juegan mucho modo carrera podrán saber que este jugador es una verdadera joya. 83 de medio centro. En este juego era un fichaje sí o sí. Tenemos a Lukita Modric con 88, 19 millones. Ya vale nada, casi nada. Marco Reus con 88. Tenemos 43, medio izquierdo. Muy buen jugador también de lo mejorcito que hay en esta lista. Tenemos a James Rodríguez que justo hoy fichó por el Everton. 92 de global, 87 millones. James Rodríguez era uno de los mejores jugadores en este juego también. Tenemos también a Alen Halilovich. Esta joya del Barcelona que se fue al Sporting. Creo que ahora juega en Alemania. Creo que nunca destacó. Pero aquí en este juego vale 104 millones. No me lo puedo creer el costo de Alen Halilovich. Wow, es gigantesco. Hachim Mastour no acabó subiendo tanto pero con 22 años de edad. Tiene 78, era una de las joyas de este juego. Tenemos a Isco Alarcón con 88. Uno de los mejores jugadores del Madrid también. Tenemos a Mario Gatze con 88. También un gran medio centro ofensivo. Tenemos a Filipe Coutinho en el Napoli con 88. Tremendo lo de Filipe Coutinho. Que no ha podido encontrar gracia ni en el Bayern, ni en el Barça, ni en ningún lado. Bueno, en el Bayern más o menos estuvo jugando bien. Marco Asensio en el español con 82. Y pensar que hoy en día juega en el Real Madrid y es uno de los emblemas del equipo para la próxima temporada. Tenemos a Lionel Messi con 95, vale 79 millones a sus 33 años de edad. Mohamed Salastin, el Olympique de Lyon, 83, 28 años de edad. No es ni cerca lo que tenemos hoy con el Liverpool. Bril Donald en bolo. Este también era una joya para modo carrera y te lo podías hacer y te llegaba como a 90 en unas cuantas temporadas. Antoine Griezmann juega en el Manchester United con 88, 30 años de edad. Marcus Rashford con 82, delantero central, 23 añitos, 28, no ha acabado de estallar tampoco. Neymar Junior con 94, extremo izquierdo 29, jugando en el Barcelona todavía. Cristiano Ronaldo con 93, ya cuesta 11 milloncitos por la edad. Es por la edad, es la siguiente temporada. GC con 86, imagínense. Lo que decían era que GC iba a ser el gran recambio de este Madrid y creo que juega hoy en día, no estoy seguro ni siquiera dónde juegue. Y Kylian Mbappé-Lotin. Este es Mbappé y está con 79. No es, creo que en los actuales FIFA está como en 88, 90 creo. Y al final así están los equipos, así es como lo podemos ver. Ahora vamos a ver, voy a buscar cómo está el Schalke y el Real Madrid, qué otros equipos tienen. La verdad es que estoy emocionado por ver, vamos a ver a la Bundesliga. El Schalke 04, un buen equipo, la verdad tenía muy buenas joyas. Yo recuerdo hacer uno que otro modo carrera con este por acá. Di Santo, Gasilin, era muy buen jugador también de modo carrera. Tenemos a Johannes Hayes, también era muy bueno. Está Chopo Motín, que juega ahorita de momento creo que en el... no estoy seguro dónde juegue. Tilo Kerrer, que este justamente juega en el PSG. Hoiberg, que también era un buen jugador, no estoy seguro dónde juegue en este momento. Maximilian Meyer, también era bastante bueno. Leroy Sané, tenemos por acá. Tiene buenos jugadores. Taja Wiris, Colasinac, Joel Matip. Varios de estos jugaron ya en la Premier League. Bueno, juegan ya en la Premier League. Alexander Nubel creo que también es bastante bueno. Vamos a checar el Real Madrid, qué jugadores tiene. Porque también me impresiona bastante. Se pudieron llevar la Champions League. Entonces vamos a ir a ver a la Liga BBVA. Que hoy en día es como la Liga... Este, creo que ya es la Liga Santander. Pero bueno, tenemos por acá a Gareth Bale, que con 90 está por ahí. Tenemos a Gesset, tenemos a Berardi, Borja Mayoral. Ahí está Cristiano Ronaldo. Tenemos a Casemiro todavía. Mateo Kovacic, Toni Kroos. Isco con un muy bueno. Marcos Llorente todavía. Lukita Modric, James Rodríguez. Martín Odegaard está en el equipo, pero como que no ha crecido tanto. Abner, Dani Carvajal, Danilo. Este debe ser... No estoy seguro quién sea el defensa central. Debe ser alguno que otro Regen. También Nacho Fernández, Marcelo, Sergio Marquinhos está por acá. Sergio Ramos, Varane. Tienen buenos jugadores. Keylor Navas, Kiko Casillas y Rubén Yáñez. Aquí Keylor con 85. Vamos a ver al Barcelona. Y yo creo que vamos a acabar con este episodio. Así se ve FIFA 16 en 2021. Tenemos a Salva Chamorro. No tengo ni idea de quién es. Lionel Messi, tenemos a Munir. Tenemos a Neymar, a Gervino Genda, Sandro. Tenemos a Luis Suárez todavía con 91. Sergio Busquets. Tenemos a Goncalves por acá. Serge Gnabry. Órale, no sabía que Serge Gnabry hubiera estado aquí en el Barcelona. Tenemos a Andrés Iniesta. Todavía no se ha retirado ni se ha ido. Rafinha, Sergi Roberto, Iván Rakitic, Alexandre Song, Sergi Samper, Arda Turán, Alex Vidal. Tenemos a Jordi Alba. Tenemos a Marc Bartrae. Jerome Boateng. Bueno, aquí por Riedwalder era de los mejoresitos también que podíamos tener. Gerard Piqué, Thomas Vermalen. Y bueno, Jordi Massif y Marc-André Terestelgen. No necesitan más. Este es el equipo del Barcelona. Y así es como se ve FIFA 16 en 2021. Así se ven todas las competencias. Sin entrenamiento, sin fichajes extraños. Parece que el mundo no estaba tan loco. Y pues de momento así se ve este juego. Si ustedes quieren que haga otro FIFA, pónganmelo aquí abajo en los comentarios. Estaré encantado de traerles un FIFA Retro. Y de pues ayudarlos a seguir descubriendo este tipo de cosas en FIFA 20, en FIFA 19, en FIFA. En el FIFA que ustedes quieran lo podemos hacer. Así que amigos, muchísimas gracias a todos por ver. Muchas gracias a todos amigos. Nos estamos viendo en un nuevo video en este canal. Adiós.